Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amaba, ella dejó que la adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego con el de su vanidad, ella mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentira, todo era mentira, palabras al viento Tan solo capricho que ella tenía Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amaba Ella dejó que la adorara, ella mintió, ella mintió Era un juego y nada más Era solo un juego con el de su vanidad, ella mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otro más que la amaba Mentira, todo era mentira, los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Sé el mundo que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede mujer en mi piel de sus dedos Gozando y mejor con la clave del amor Y con la cumplicidad de mi hermanito De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otro más que la amaba Mentira, todo era mentira, los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Esto es para todos los que engañan alguna vez en la vida Ya no crean más mentiras Déjala de una vez Con mi mambo que te eriza la piel ¡Es Johan Esquiveli!